... en un sentido evidentemente constructivo y ponente. Mire, yo lo único que podría decir en este momento es de que mañana puede ser tarde. Que de una vez venga la persona y nosotros de repente le ponemos el teléfono al señor Jorge Prisancho para que él pueda venir lo más antes posible, yo creo que incluso 15 días es demasiado caro. Yo le digo una cosa de que en este momento los jugadores están, que llaman y que advierten diciendo que quiere irse a otro club, que están cuatro días, cinco días, seis días. ¿Usted sabe que si a un jugador no se le da un dinero para asegurar? ¿Cómo? No, no se va a poder contratar. No quiero que nos echen la culpa a nosotros de decirle que nosotros no hemos querido entregar el equipo que nos estamos entornillando, como en el diario en el correo y otras personas que cada rato se comienzan a insultar, a decirle que yo me he adueñado, que se me ha personalmente, él ha partido y se ha adueñado de la forma fuerte, que no, no, es completamente mentira, señor. Yo he ido a todas las invitadas y no le he dicho públicamente de que lo dejamos elegir con el doctor Macero. O sea, sabemos que perfectamente queremos mucho a esta institución, pero si alguien lo van a dejar mejor que nosotros, lo dejamos. Bueno, algo más quiero decir antes de eso, señores, señores, yo le pregunto a todos ustedes que están ahorita, si ustedes tuvieran un dinero, ¿qué prefieren? ¿Comprarse algún artefacto, algún terreno, alguna casa, o haber invertido nosotros como hemos invertido y comprar una categoría, como nos lo hicimos a tres universidades? ¿Por qué lo hicimos? Por darle alegría, felicidad a ese pueblo de puro. Pero desgraciadamente, pues, una vez que compramos la categoría a los 15 días, el señor David Jiménez anuncia la remodelación del estadio, y con eso, pues, prácticamente, a nosotros nos hicimos. Y la cuidad de esa de los insultos, los apredeados, apredeadas que nos han dado, y que la gente decía, no, apoyemos a los puñeros porque vayan a jugar a nuestro estadio, ¿qué quieren, digamos, aquí a quitar nuestro estadio? Esa ha sido la realidad. Yo les digo una cosa, que tengan así personas así, que también, o sea, inviertanlo. Y quieran, digamos, sacar así adelante, como quisimos sacarlo a ese Alfonso Gatti, y que sea lo más antes posible. Que se comuniquen conmigo, que voy a hacer todo lo posible, e incluso, por ejemplo, digamos, hasta le puedo regalar el pasaje para que vaya a suelto más bueno, y converse con... Qué fácil de poder reincontar la ciudad, yo creo, que interese a la zona de pueblo. Así sería, yo creo que lo tiene que ser lo más antes posible. Mañana puede ser tarde, pero no sé si es una culpa, yo lo digo públicamente, o más que muchas emisiones hay que encontrar en el cadenzo, que digan que nosotros, por tanto yo, como el doctor Macero Pazón, nos estamos entrevistando en el perro, y que no nos quedó dejado, y que en un tarde puede ser de acá 15 días, 20 días. Que sea un más ente posible, señor, que dice usted. En el perro, y que es un hombre, que también creo que tiene algunos... Algunas caras de maticas, y algunas personas no tengan ningún remor, en decir, si es una mujer que venga más, todos conocen dónde estaba el doctor Macero Pazón, y creo que estaba en la conversación, y estaría también presente, y creo que esto se va a hacer por el bien, con armonía, con tranquilidad, y que vos pretende que estude con el señor de la Comunidad y se van a hacer una decisión